Hola a la ingeniero Marta Montoya, esta sección de productos y servicios para condominios. Ella es la líder de una empresa que se llama Innova Group Service, que es una empresa que se dedica a realizar proyectos y servicios en construcción y telecomunicaciones. Muy buenos días Marta, ¿cómo estás? Bienvenida a esta sección de productos y servicios para condominios. Buen día Tibaire, un placer, gracias a los escuchas que están allí, gracias a ti por invitarnos. Mira Marta, además de que, bueno, tengo que decirle a la persona que nos escucha que Marta es ingeniero civil, que ya tiene 15 años de experiencia en construcción y remodelación de obras civiles, pero una de las cosas que la caracteriza y por eso que está aquí, forma parte activa de la Junta de Condominios de su Edificio. Ella tiene una gran experiencia en esto porque, bueno, he conocido el trabajo que han podido hacer para organizarse en su comunidad, además de resolver cosas que son muy puntuales, como temas de infraestructura. Marta, comencemos por este artículo de prensa que fue el que inspiró la sección de hoy contigo, y es cómo identificar eso que llaman las filtraciones de agua invisible, o sea, que se ve el daño, pero no se ve el origen. Sé que en tu comunidad ocurrió algo así, tenían una fuente improvisada, y tuvieron que tratar de detectar de dónde provenía la fuga. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué hay que hacer para poder detectar una fuga como esta? ¿Y cuáles son esas primeras recomendaciones que podemos darle a una comunidad o un propietario que se encuentre ante una filtración de esas que llamamos invisible? Bueno, en principio, uno ve las filtraciones por los daños que ocasionan. Ciertamente, el agua no daña necesariamente dónde ella sale, sino que corre hacia donde tiene un espacio, y por allí es donde sale. En nuestro caso, nosotros vivimos en un edificio de dos torres, y la filtración apareció en la junta entre ambas torres. Esa junta cae directamente sobre el lobby, y bueno, teníamos un caso de años del agua que caía. Llegamos al punto de que nosotros en la entrada principal de nuestro edificio teníamos tobos, tenía que estar la conserje con colete limpiando a cada rato. Por supuesto que eso afea nuestra fachada, disminuye el valor de nuestra propiedad, y bueno, un equipo de profesionales decidimos pues ver qué se podía hacer. Ya las personas que estaban anteriormente en la junta de condominio habían tratado de ubicar la falla y no lo lograron. Entonces, nosotros pues decidimos dar un apoyo a eso, porque también nosotros nos veíamos afectados. Y empezamos a buscar primero pues lo que se podía ver, en qué apartamentos estaba manchado, aparecen manchas amarillas, hay apartamentos que conseguimos con humo, hay otros apartamentos que se les estaba cayendo la cerámica, ya con tanta agua se estaba cayendo el friso. Entonces lo primero es observar qué tan arriba llegaban esos daños, y por allí uno empieza a tantear, ¿ok? Entonces, luego de eso, ¿cómo le confirmamos al vecino que efectivamente es él? Porque no es nada más decirle al vecino, bueno, mira, si tú estás ocasionando la filtración, sino que también hay que hacerle entender que esos daños que está ocasionando su propiedad, sin él saberlo, porque la verdad es que ese tipo de daños de filtraciones dependen más de la estructura del edificio, de la edad de la edificación, del tipo y la forma de construcción en la que se hizo, explicarle que tiene que hacer esas reparaciones que implican también un valor monetario, por lo menos en su propiedad, para que no siga dañando a las demás. Nosotros lo que hicimos fue traernos un equipo e inyectar agua a presión. Entonces, esa presión nosotros la medíamos con un manómetro y hasta llegar a una presión de servicio, ¿ok? En nuestro caso estábamos utilizando 40 PSI, que con eso nos era suficiente, eso no daña las tuberías, las tuberías llegan hasta 200 PSI, su condición de trabajo máximo. Entonces, con esa presión, nosotros cerrábamos la llave de paso de manera de hacer un sistema que fuera totalmente sellado, presurizado. Si había filtración, esa presión se perdía. Si no había filtración, esa presión se mantenía. Y de hecho conseguimos varios, varios apartamentos que efectivamente tenían filtración. Nosotros aquí en esta edificación, es un edificio que tiene 35 años de construido, las tuberías son de hierro galvanizado y ellas con la humedad no se llevan muy bien. Estaban muy podridas. Hay varias que hemos destapado que tenían huecos. Entonces, bueno, hemos logrado que casi todos nuestros vecinos solucionen su problema. Y así hemos logrado disminuir la cantidad de agua en el lobby. Todavía seguimos investigando porque esa agua viene de una hilera de 20 apartamentos y tenemos que chequearlos uno a uno e ir descartando de abajo hacia arriba porque los de abajo son los que sufren mayor daño y el agua corre más rápido desde más cerca. Entonces, ¿qué recomiendas? Marta, dígame. Ok. Te quería preguntar, bueno, antes de oír tus recomendaciones, si puede existir algún plan de mantenimiento si preventivo y correctivo, no sé, tú me darás los nombres exactos, que un condominio pueda tomar y decir, bueno, vamos, cada cierto tiempo vamos a hacer una inspección de las tuberías. ¿Hay esa posibilidad antes que nos den las recomendaciones cuando ya el daño ya está causado? Pudiera hacerse. Sí pudiera hacerse. Los factores de riesgo para este tipo de daños son tuberías expuestas para empezar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en nuestro caso, las tuberías estaban libres en la junta entre ambas torres y en ese espacio está hueco, no están protegidas por cemento. Un plan de mantenimiento, si es una edificación muy vieja, pudiera chequearse la presión más o menos a los 15 años, 20 años de servicio para verificar que todo esté en orden. El plan de mantenimiento de eso pudiera ser incluso cuando los vecinos cambian una llave de, por ejemplo, una llave del fregadero que normalmente gotea después de cierto tiempo, una llave de lavamanos. Cuando uno saca ese tipo de piezas, uno ve si están llenas de tierra o de sarro, también ese daño en las tuberías depende mucho de la calidad del agua que afecte a las tuberías de hierro que es donde casi siempre se da eso. En las tuberías plásticas también se da, pero ya en casos de movimientos sísmicos o de golpes, es muy raro que sea por calidad del material. Una tubería plástica embutida, ella virtualmente es eterna. Entonces, un plan de mantenimiento, pues, ya en edificaciones viejas tendría que ser cambiar la tubería, lamentablemente, o evaluar cuáles son los puntos más delicados. En este caso, las tuberías de agua caliente son donde hemos tenido más problemas por el tema de los cambios de temperatura. Entonces, eso debilita el material y produce ese tipo de fallas. Mira, Marta, además de esta, disculpe, dame el nombre técnico del equipo que ustedes utilizan para detectar la fuga. Nosotros estamos usando una bomba, una bomba con un manómetro, una bomba pequeña de menos HP y el manómetro simplemente con un pulmón similar a un hidroneumático, por supuesto, en pequeña escala para inyectar agua a las tuberías. Si tenemos dudas, utilizamos un compresor junto con el manómetro para inyectar aire a la tubería. Pero eso ya es un caso que, bueno, que la tubería, o sea, que realmente tengamos la duda. Generalmente, con agua ya podemos despertar. ¿Existe otro mecanismo, además de ese, que existe en el mercado que tú conozcas o a lo mejor no está aquí en Venezuela, que pueda servir para eso? Sí, hay otras formas como sondas, puede, hay otros equipos que son infrarrojos y pueden ver la calidad de los materiales, podemos detectar el espesor del material y eso también nos puede dar una guía de dónde puede estar la falla. Con sonda podemos pasar a través de la tubería y ver más o menos dónde pudiera estar la falla. Son otras formas de hacerlo. Bueno, lo importante es que la comunidad detecte dónde está el daño y proceda a corregirlo, ¿no? Recomendaciones, Marta, íbamos a hablar de las recomendaciones para casos como estos donde podemos ver el daño final, pero no conocemos quién debe hacer una comunidad, cómo se organiza en la comunidad, ya que a ti te está correspondiendo como profesional y como vecina hacerlo en tu edificio. Vamos a darle recomendaciones a quienes nos escuchan si tienen situaciones similares. Bueno, en principio crear conciencia, crear conciencia de que el daño no es nada más de uno, solo de los vecinos, sino de todos. en Torre somos 114 apartamentos y todos hemos sufrido el daño en el lobby a pesar de que nuestro apartamento, que uno pudiera decir que es mi propiedad solamente, no se ha visto afectado. Lo segundo es permitir el acceso de las personas, de los técnicos y los profesionales que están buscando la falla. No es, la idea no es señalar culpables, sino pues indicarle mire, es usted qué podemos hacer. O sea, también hay situaciones, nos ha pasado también que por situaciones económicas hay vecinos que no han podido arreglar y bueno, uno conversa qué puedes hacer, cómo podemos hacer, cerramos la llave, pones un tanque, hay otras soluciones, no necesariamente quitar agua y suspender un servicio porque además es un derecho humano y la idea es disfrutarlo, pero a su vez respetar el derecho a los demás a mantener bien la propiedad. Pues definitivamente empieza por crear conciencia y luego permitir. Así es, bueno, además que hay una obligación legal que tienen los propietarios de permitirle entrar a su apartamento cuando hay la necesidad de hacer alguna reparación que exija por ejemplo el servicio del edificio, como el caso que nos plantea la cascada llegaba al lobby del edificio justamente para poder detectar de dónde venía todos los propietarios que estaban por esa línea tenían que permitir el ingreso, no pueden negarse a hacerlo porque hay una prohibición del, perdón, hay una disposición de la ley de propiedad horizontal en el artículo 3 y así lo indican. Entonces, más allá de tener que pelear, buscar un tribunal, hacer una inspección judicial, eso que tú nos hablas de crear conciencia es lo primero que la persona tiene que hacer y en ese el papel de la junta de condominio o de la comisión que esté a cargo de esa reparación. Marta, aprovechando que ya estás aquí y que nos hablaste de este tema tan importante como son las filtraciones invisibles, cuéntanos un poquito de la actividad que tú desempeñas en esta empresa Innova Group Service, de qué se encargan ustedes y dónde están ubicados en primer lugar. Bueno, nuestra sede está en Valencia, en la urbanización Las Acacias, allí tenemos nuestro centro de operaciones, nosotros trabajamos en obras civiles y en la parte de telecomunicaciones. Nuestro proyecto empezó, bueno, porque yo soy ingeniero civil y mi esposo es ingeniero en telecomunicaciones y nosotros trabajábamos siempre por separado, yo trabajaba ejecutando mis obras, pues él trabajaba con su parte de redes, con su parte de antenas y llegó un momento donde ambos confluimos en un punto donde él tenía que hacer una red de telecomunicaciones y tenía que hacer un sistema de circuitos cerrados, hubo que romper paredes, hubo que remodelar, hubo que hacer varias cosas y entonces empezamos como a trabajar en conjunto, entonces ahora trabajamos ambos, por eso es que tenemos como un espacio tan amplio. es un emprendimiento familiar, trabajar con el esposo, tremendo reto, Marta, tremendo reto, todo un desafío, sí, la verdad es que sí, todo un desafío, la idea siempre es, el trabajo es el trabajo de la puerta para afuera y en casa, estamos en casa. Mira Marta, han ustedes desde esta empresa Innovative Loop Service, ya que tú estás involucrada como parte de la junta de condominio de tu edificio y estás viendo otras posibilidades, ¿no? Ver a los condominios como un nicho de servicio, como un cliente, un cliente que tiene muchas necesidades y no solamente de reparación, sino de formación, de asesoría, de consultoría, ustedes han pensado dirigir o tener el foco de sus servicios justamente en los condominios, a lo mejor los planes de mantenimiento, a consultorías antes de realizar una obra, ¿lo han vislumbrado de esta manera o recién ustedes por esta actividad que tienen en casa lo están empezando a ver? Bueno, en principio no lo mirábamos así porque el área de trabajo siempre fue como las empresas particulares, ahora que estamos en este tema del condominio mucha gente conocida nos ha estado llamando y sí, ciertamente nos ha tocado en varios edificios por la zona por donde yo vivo en Valencia, hacia la zona de Guataparo también en Valencia, en la zona de Maracay, mi esposo ha atendido varios edificios también, con ese tema de las inspecciones porque es muy fácil, uno llama, bueno, la gente lo hace así y yo antes de ser profesional también lo hacía, uno llama al albañil de la esquina, mira qué puedo hacer aquí, o uno llama al técnico, mira que arreglame esta cámara, pero no es una visión profesional, entonces, nos ha tocado revisar, mira, esto me lo hizo el albañil que atendió a Fulenito y sucede que como no tienen la visión profesional, no conocen de las normas, tal vez no conocen de los materiales de esta tecnología, dejan bastantes trabajos que reparar y le sale el doble y hasta el triple del costo a los condominios pues tratar de solventar esas fallas, entonces, hemos estado incursionando en eso, ahorita, bueno, estamos aquí con el tema de la urbanización donde yo vivo, en otro edificio estoy apoyando con un tema de filtraciones en estacionamientos, donde ya el acero de refuerzos se ve y eso es un problema estructural por el tema del paso de los vehículos, tenemos otros edificios que estamos asesorando con el tema de la seguridad electrónica, con cámaras, colocando sensores de movimiento, cercos eléctricos, toda esa parte que bueno, que ahora se ha vuelto tan importante. Eso te quería decir, Marta, fíjate que la tragedia de Surfside en Miami abrió los ojos a la comunidad de copropietarios no solamente de la Florida, sino creo que impactó en todo el mundo. Y de hecho nosotros observamos como en países, no el nuestro, pero sí como de los que yo conozco, Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana, sus gobiernos inmediatamente empezaron a revisar las normas para las infecciones de aquellas viviendas que tienen más de 40 años, de los edificios de más de 30 y 40 años. Bueno, aquí yo no conozco, al menos, por el momento no sé si le corrige ese estilo hay, que se haya dado un paso acerca de eso. Pero independientemente que el gobierno no lo haya hecho o que haya una norma que lo rija, yo creo que es obligación de la comunidad, no solamente de la Junta de Condominios, de toda la comunidad de copropietarios hacer estas infecciones si esos edificios tienen más de 30 años. Bueno, porque el desgaste, eso que tú acabas de decir, ya se ven las vigas, un movimiento telúrico puede hacer la diferencia, un peso extra puede hacer la diferencia y se puede ocasionar una tragedia que colapse el edificio. Ustedes, como ingenieros civiles, como gremios, han tenido algún tipo de conversación, de seminario, de actualización, han hecho algún pronunciamiento o el colegio de ingenieros ha hecho algún pronunciamiento para que los condominios, las personas que viven en edificios se pongan alerta y empiecen las infecciones. Bueno, nosotros, debo empezar por decir que nuestras normas sísmicas son bien estrictas. Nosotros ciertamente tenemos edificios de muy larga data, sobre todo en Caracas, pero luego del terremoto de Caracas en 1968, la comisión de normas Covenin, junto con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, creó nuestras normas sísmicas. Entonces, todos esos edificios que se han construido de esa época para acá son bastante seguros. ¿Han cambiado las normas? Sí, bastante. Cada vez que hay un movimiento mayor, las normas vuelven a ser revisadas. Por ejemplo, la siguiente revisión fuerte que tuvieron las normas fue en 1997, luego del terremoto de Cariaco, que fue bastante fuerte. En ese momento hubo como un brinco, un aumento en la seguridad. Luego de eso, la última revisión, si mal no recuerdo, fue en el 2006, que esa es la norma con la que estamos trabajando. En principio los que son llamados a ser como una primera evaluación estructural, si el condominio o el grupo de vecinos no busca a un profesional de patología, que es un ingeniero civil especialista en daños de estructura, o un ingeniero que lo maneje, son los bomberos. Ellos tienen una unidad que tienen especialistas y revisan las estructuras. Ahora, la gente normalmente no, vamos a decir que no prestan tanta atención a las grietas o a los daños, salvo que en casos como este condominio que yo les comento, ya se vea, la estructura se vea, una cabilla con chale, qué pasó aquí, cuál es el daño, o cuando tiembla, cuando tiembla que de repente tienden a aparecer grietas en los frisos, que son grietas de mampostería, allí es cuando la gente empieza a hacer esos llamados. Casos como el de Miami, en Venezuela sinceramente creo que son bastante difíciles porque nuestras normas son muy estrictas y para eso las alcaldías y las gobernaciones sí han sido bien estrictas y hacen las revisiones. De hecho, el último caso que recuerdo en Valencia de algo que se cayó fue en la galería que se cayó una pared cuando la estaban construyendo, no recuerdo ni qué año, fue hace muchísimos años, un centro comercial que se le cayó un pedacito de la pared y bueno, ahí hubo unas revisiones porque había un tema de movimiento en el acero, porque esa es una estructura de acero. Nosotros en Valencia sí tenemos casos de edificios que han desalojado porque son muy viejos de antes de esa norma y pues son susceptibles a daño sobre todo en estos tiempos que bueno, más o menos de dos o tres años para acá los movimientos sísmicos han aumentado. En Caracas creo que también hay algunos edificios que han estado que los han desalojado por eso y es importante que la gente sepa que si desalojan un edificio y ellos vuelven a entrar tienen que estar conscientes de que su vida corre mucho peligro porque mientras no tiembla no pasa nada. Pero el día que tiemble y nosotros somos susceptibles de tumblores muy muy fuertes puede haber un accidente bastante grave. Así es. Bueno, Marta ha pasado tan rápido esta conversación y de verdad que ha sido tan amena que no me di cuenta que ya pasó casi que media hora. Pero quería preguntarte Marta para las personas que te están escuchando en este momento estamos hablando con el ingeniero Marta Montoya de la empresa Innova Group Service y quería que por favor compartieras con toda nuestra audiencia por de nada. Si una persona quiere una persona o un condominio y quiere hacer una inspección en su edificio tiene un problema de filtración como el que estábamos hablando va a emprender una obra y quiere hacerlo en forma profesional y no solamente llamar al albañil para que nos haga el trabajo sino que pueda ser orientado por un grupo de expertos como ustedes y de qué manera pueden contactarnos. Sí, bueno pueden contactarnos a través del número de teléfono 0414 425 7250 o a través de nuestro Instagram arroba Innova Group Services también a través de nuestro teléfono por Instagram también estamos a disposición. Así es. Bueno, a Marta Montoya en esta sección de productos y servicios para condominios con este tema tan importante como es el tema de las filtraciones invisibles. Te agradecemos mucho Marta haber aceptado la invitación a participar en este programa y nada los micrófonos en micondominio.com estarán siempre dispuestos para tu empresa y para ti para que puedas compartir con todos estos temas tan importantes para la estructura de nuestros condominios. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a los escuchas también por estar presente.